de solista es una locura porque tengo que estar en todo y es mucho trabajo, pero todo lo vale cuando estás parada enfrente del escenario y ves a un chavo de 18 años cantando tu canción y llorando, sudando. Hola, Sofí. Hola. ¿Me escuchas? Sí, ahora sí, claro. Ah, qué bueno. Gracias por tu tiempo. No, gracias a ti por la invitación. Con mucho gusto. ¿Dónde estás ahora? Ahora estoy aquí en Guadalajara, Jalisco. ¿En tu estudio? Sí, mi estudio y mi casa. Ah, qué bueno, qué bueno. Estaba leyendo que tú estudiaste en Guadalajara, pero tú eres originalmente de Baja California. Sí, así es. ¿Cómo ha sido tu experiencia creciendo en México? Pues justamente ahí donde crecí, en San José del Cabo, Baja California Sur, es un lugar muy turístico. Hay muchos americanos. Entonces, yo realmente conocí México cuando me vine a Guadalajara, porque Los Cabos es demasiado turístico. Entonces, es muy lindo la playa, todo, pero conocí México cuando llegué aquí a Guadalajara y me paré en el centro, en el downtown, y esa fue la primera vez que conocí México. Qué lindo, qué linda experiencia. Y en cuanto a la música, ¿tú vienes de una familia de músicos o cómo fueron tus inicios? No, mis papás, mi papá es francés, mi mamá es mexicana, y los dos son muy bohemios, ninguno es músico, pero son amantes de la vida, de la comida, de la buena música. Entonces, creo que de ahí viene también mi amor por la música. Y cuando era niña, mi mamá me regaló mi primera guitarra porque soy hija única. Entonces, siempre me aburría solita. Entonces, con la guitarra me empecé a entretener y pues ahora sigo jugando con la guitarra. Ahora ya estás trabajando en tu segundo álbum. ¿Cómo se siente el trabajar sola? Pues ha sido todo un reto, pero me siento muy libre y me gusta creer en mí, me gusta lo que ha estado pasando. La primera vez que me hice solista, que fue hace dos años justamente, me fui a un tour acompañando a una agrupación que se llama Los Amigos Invisibles, que es una agrupación de Venezuela, y con ellos me fui a hacer mi primer tour de solista, abriéndoles los conciertos. Estuvimos en Dublín, en Irlanda, en España, en París, en Londres. Estuvimos en nueve ciudades de Europa y yo había touriado, pero nunca como solista. Entonces fue la primera vez que me la aventé así. Fue una experiencia muy bonita y ahora acabo de terminar la primera etapa de mi tour de solista por México. Entonces, muy agradecida con el público y lista para las aventuras. ¿Cómo has ido a trabajar con distintos productores de un álbum a la otra? El primer productor con el que trabajé, que es el productor de mi álbum Latinita, es Cheo. Claro, Cheo. Ajá. Es mi tocario. Ajá, sí, exacto. Él es venezolano, pero vive en Nueva York, vive en Estados Unidos. Y me fui allá con él a Nueva York, que además es una ciudad increíble para inspirarse. Es una locura. Y entonces compusimos ese álbum juntos. Y yo tenía muchas ganas de trabajar con él porque él tiene un sello latino muy, muy fuerte, de música que es como bailable, fresca, como tropical. Ha hecho él unos hits increíbles aquí en México. Canciones que se han hecho muy conocidas, reconocidas producciones de él. Y más que eso, porque un buen productor sabe redondear el sonido del artista. O sea, las canciones para nosotros, los músicos, son como bebés. Entonces, el productor, un productor bueno, sabe reconocer el tono de voz, el color, el estilo del artista y sabe redondear eso. Entonces, tenía que ser Cheo. Yo estaba muy necia que quería trabajar con él y fue increíble la experiencia ahí en Nueva York. Que aparte de Nueva York vas caminando y en cada esquina te inspiras. O sea, ves de todo allá. Bueno, yo creo que hay que tener la mente de artista, ¿no? Para ver la inspiración en las calles y ciudades y cosas así. Sí. Así que felicidades por eso. Nada, muchas gracias, sí. Mencionaste la guitarra siendo uno de tus instrumentos primordiales. ¿Es la guitarra lo que usas para componer tus canciones? Sí, la guitarra y los mismos tres acordes para todo. O sea, digo malamente, no estoy tan orgullosa de decir esto, pero por eso es que el buen productor sabe sacarle jugo a esos tres acordes, ¿no? O sea, todas las canciones que yo he compuesto desde mi etapa anterior en el grupo como ahora de solista, me siento aquí donde me voy sentada, agarro la guitarra y empiezo, ¿no? Y ese es mi proceso. Trato de siempre constantemente estar escribiendo. Encontrar yo a la inspiración o que la inspiración me encuentre a mí. Y eso, estar como que constantemente buscándola y así es el proceso. ¿Tienes algún ritual que sigues para escribir o para meterte en tu zona? Sí. Creo que es un tema ahí del ADHD, que ahora está muy conocido. Este, que me pasa algo que yo me siento, hay días que no hago nada. Y además cuando eres artista o músico, hay días que no haces nada. Y entonces uno, eso, por eso luego uno también se puede deprimir o así, porque tienes que estar como haciendo nada para que también llegue, ¿no? Este, la creación. Entonces me pasa algo que me quedo ocho horas o doce horas así, pum, clavada, escribiendo y nada me puede sacar, no como, no tomo agua. O sea, estoy ahí sentada. Entonces, más que un ritual, creo que es un... O sea, cuando siento que ya me senté a hacer eso, no me salgo. O sea, estoy ahí hasta que termine de hacer lo que, lo que, la canción o el verso. Este, sí me tomo un té, ¿no? Me, a veces prendo un incienso, un cafecito, tal, 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 o un mezcal, un tequilita. O sea, pero creo que mi ritual está un poco enfermizo porque es sentarme y no salirme de ahí, ¿no? Es algo constante en mi vida. Obviamente eso influye en mi carrera profesional todos los días. Pero cuando me enfoco, o sea, nadie me puede sacar de ahí. No tomo agua. Si alguien me habla, cállate, no me hables, ¿no? O sea, entonces es parte del show. Buenísimo. Escuché en una entrevista que tú prefieres el mezcal al tequila. Y si hubieses venido en persona, ya te tendría tu mezcal con el gusanito y todo. Ah, qué bien. También te gusta. Qué bueno. Es buenísimo. Justo aquí en Guadalajara es la tierra del tequila y del mezcal aquí en Jalisco. Ah, mira vos. Entonces ya sé dónde ir. Eso. Te quería preguntar, ¿cómo es la comunidad de artistas, de músicos donde tú vives en Guadalajara? Aquí en Guadalajara hay mucha escena artística. Me atrevería a decir que es el lugar de México con más escena artística, de deportes. También hay mucha pintura, la música, o sea, el mariachi, pues viene de aquí, la tierra del tequila. O sea, Guadalajara sí es para mí la cúspide de México de creadores. Este, y eso es lo que más me gusta de vivir aquí. Obviamente en Ciudad de México está la industria y todo musical, pero yo me siento muy feliz viviendo acá, sobre todo por el tema de las colaboraciones con, bueno, no colaboraciones, con trabajar con mis músicos, ¿no? Que son jazzistas y aquí la escena del jazz es muy, muy, muy fuerte en el downtown, en el centro. Entonces, este, me encanta Guadalajara por eso. Ya. En tu primer disco, me encanta la manera como tú exploraste y mezclaste los distintos estilos y ritmos latinos de música. Para este segundo álbum, sé que estás más enfocada en un ámbito romántico, pero ¿qué se espera de música? Fíjate que este nuevo canción que acabo de sacar, que se llama Echos, que la hice con un productor, con este Richie de Belanova. Él es muy pop, es súper pop. También tiene estas ondas como medio ochentas, como disco, así como synths y cosas así. Entonces, este próximo álbum, la verdad es que yo puedo decir, va a ser así, igual y no. O sea, va a ser otra cosa, no lo sé, pero me gusta lo que estoy logrando con Richie, que es como este género como bailable, como un poquito más, es más pop. Me gusta en lo que nos estamos adentrando, entonces yo pienso que el próximo álbum va a ir como por ahí. Esta canción de Echos habla de, pues, de un adiós, ¿no? La letra habla de un adiós, es una letra romántica, pero que ahí como que el coro está como bailable, ¿no? O sea, como que si me voy a despedir, va a ser bailando, ¿no? O si voy a llorar, va a ser bailando. Entonces, tiene estos tintes de pop también como de la época del 2000, por lo menos aquí de México. Entonces, creo que voy a ir por ese camino. Yo creo que es mi manera de ver la vida. O sea, soy una persona romántica, soy dramática, soy apasionada, me gusta el amor, me gusta la vida, me gusta enamorarme, me gusta que me rompan el corazón, me gusta. O sea, entonces, la mayoría de mis letras, creo que hasta hace poco me di cuenta, o sea, no era algo que lo pienso yo, ¿no? Pero son letras románticas o de desamor. Pero me gusta a mí esto de ver la vida de una forma de, bueno, está bien, o sea, de una manera natural, ¿no? Ok, ya pasó una buena o mala experiencia, ya pasó y la vida sigue, ¿no? Entonces, por eso me gusta mucho, la música latina tiene mucho eso. La música salsa, por ejemplo, que son unas letras, son unos dramas. Hay canciones de salsa que tú ves a las tías en México bailándolas en la boda, felices, y la canción habla de un transexual que le dispararon en la calle y de, o sea, esto tiene la música latina. Y a mí me gusta eso, es una manera de ver la vida, no sé, de darle la vuelta a las cosas. Y siento que esa influencia está muy en mi música, ¿no? Sí, se nota, se siente. Y esa voz expresa también la voz que tenemos muchos. Así que sigue adelante con eso. En cuanto a las presentaciones, tú mencionaste que te has presentado en Europa, has estado de gira recientemente por todo México, también has estado en Estados Unidos, en Los Ángeles. O sea, después de tus conciertos, o sea, ¿hay algo que recuerdes o que se queda contigo después de un concierto? Sí, claro. O sea, para mí no hay nada más bonito que pararse en un escenario. El tema de turear, del touring y todo esto, para mí de solista es una locura porque tengo que estar en todo. Y es mucho trabajo, pero todo lo vale cuando estás parada enfrente del escenario y ves a un chavo de 18 años cantando tu canción y llorando, ¿no? Sudando y o sea, porque hay canciones que uno sí las siente en el escenario y hay otras que las tocó tantas veces que ya pues no siente eso, pero ver al público tan apasionado que sobre todo en Ciudad de México el público es yo creo que de los mejores mercados del mundo porque la gente es muy apasionada. Para mí eso lo vale todo y son segundos, o sea, son así instantes y yo me quedo con eso, ¿no? Con la persona que se me acercó y me pidió la foto y Sofi, vengo desde Toluca, o sea, desde otro estado, ¿no? Vengo a verte acá. O sea, eso para mí es bien bonito porque aparte es, no hay una malicia de nada. O sea, es gente que se acerca contigo a pedirte la foto porque realmente te admira o se conecta contigo, con tu música, ¿no? Y eso es lo más bonito, es un lenguaje al final. Pues fíjate que aquí en Guadalajara, comparándolo con Ciudad de México, el público es diferente, vamos a decirlo así, pero sí, o sea, yo he tenido mucha suerte, la verdad, con el público y estoy muy agradecida por eso, pero en Ciudad de México, como un artista llega de fuera, de ahí, de donde sea, la gente es muy apasionada y esta última vez que fui a tocar a Ciudad de México, no se me va a olvidar porque estaban vendiendo merch pirata afuera del evento. Entonces, yo me di cuenta porque hicimos el meet and greet y entonces va entrando la gente para tomarse la foto y todo, y de repente todos venían como con unas fotos para que yo se las firmaran, ¿no? Y, ay, Sophie, no sé qué. Sí, claro, se las firmaron. Pero entonces pasa una persona con la foto, otra, 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 y entonces digo, bueno, ¿y estas fotos de dónde se están sacando? Ah, no, es que hay alguien afuera vendiendo, ¿no? Entonces dije, bueno, está bien, o sea, si alguien le puede sacar provecho, está bien, ¿no? Pero es eso, o sea, la gente en Ciudad de México es muy, muy apasionada y muy viva también, o sea, ese es por eso el encanto de esa ciudad. Dejando la música aparte, cuando no estás trabajando en tu música, ¿a qué te dedicas para pasar el tiempo? Me gusta mucho cocinar, o sea, me gusta ver estos videos de Instagram de cocina, de, ¿sabes?, recetas. Me gusta mucho así, híjole, me inspiro muchísimo cocinando. O también me gusta ir a comer a restaurantes mariscos. Aquí en Guadalajara, yo soy de Los Cabos, de Saboce del Cabo, y pues es tierra de mariscos, de seafood, ¿no? Y aquí en Guadalajara hay muy buenos restaurantes de comida de mariscos, entonces me gusta echarme un mezcalito, una almeja, un aguachile, o sea, eso es algo que se me han salido las lágrimas de probar un buen platillo. Qué bueno, vamos a tomar nota para cuando estés de visita por acá. Sí, claro que sí, también cuando te vengas ya sabes. Muy bien, perfecto. ¿Dónde te puede encontrar la audiencia? Estoy en todas las plataformas, como Sofía Steiner, y en mis redes sociales, Sofía Steiner, ahí pueden encontrar mi música y mi nueva canción, que se llama Echos. Muy bien, muchísimas gracias, Sofía, por tu tiempo, por tu arte, por todo lo que haces. ¿Quisieras compartir una canción más, aparte de Echos? Sí, ¿por qué no? Puede ser una canción que se llama... A ver, ¿qué te gusta? ¿Algo más prendido o algo más relajado? A mí me gusta más prendido por el ADHD. Muy bien, entonces te voy a dejar con Sí conmigo, que es uno de los sencillos de mi álbum latinita. No sé si estoy en dónde debo estar, llegué piano, piano, me costó trabajo, luego la luna nos vio conversar, por lo que escuchaba, algo sospechaba. Sofía, muchísimas gracias, mucho éxito con tu nuevo disco y con tus próximas giras. Aquí tienes las puertas abiertas. Muchísimas gracias a ti, te mando un abrazo, ya sabes, cuando vengas a Guadalajara nos vamos por unos escalitos. Seguro, seguro, te voy a anotar para eso. Tómalo, tómalo, de verdad. Gracias, Sofía, un gusto y nos vemos pronto. Igualmente, Cheo, nos vemos. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!